Hola, soy Luisa Builes y desde mi casa los quiero invitar a conocer cómo varios ciudadanos viven en la colombianidad y mantienen vivas nuestras tradiciones en esta época de aislamiento. Yo, por ejemplo, he experimentado con la comida colombiana, con esos platos típicos y muchos ciudadanos, ya sea desde la gastronomía, la música, la danza, incluso desde la poesía, se conectan con estas raíces que nos hacen sentir tan colombianos. Es por eso, veamos en las inmediaciones de Bogotá cómo se vive la colombianidad. Ella es mi bonita dulce. Mi proyecto es ordenar la terraza y arreglar las plantas. Los dejo, chao. ¿Me llamo? Bolita Cuarta Rendón. ¿Quién que vaya a caldas? Ah, no, yo nací en una vejita 37. Soy peregrana 100%, viviendo aquí en Cota, Cundinamarca, con mis hijas. Y aquí estoy haciendo arepas. Para el gasto y para el hogar. Y aquí, en esta cuarentena que nos dieron aquí, estoy haciendo arepas porque no nos dejan salir. Quédense en la casa. Por eso estoy haciendo arepas. Son muy ricas, son antioqueñas, legítimamente antioqueñas. Si prende una arepa antioqueña, tiene que tener buen barracero y buena masa. Aquí está la uva. Estoy prendiendo el barracero. Voy a comer arepitas antioqueñas, 100%. Y aquí estoy haciendo mis arepas. Antioqueñas, como ellas solitas, como me enseñaron mis padres. Hola, soy orgullosamente negra. Aún tengo el tiempo para pensar en cosas positivas. Lo único de la vida. Mi nombre es Mauricio Córdoba Arce. Tengo 50 años, soy reciclador del Valle de las Tristezas. Por motivo de salud tuve que desplazarme al departamento de Cundinamarca, donde quedé confinado por culpa del COVID-19. Estoy en este momento en el municipio minifundista y agrícola de mi bella Colombia, Cota. Aquí, en este bello municipio, y quisiera hoy participar diciendo unas frases que mi alma y mi pecho nunca más podrán gritar. Hoy a mi gran Colombia, con lágrimas en mis ojos, te quiero con el alma agradecer. Pues unidos como hermanos, a este COVID lo podremos detener. Que si todos nos ayudamos como una noble y gran nación, a este virus lo exterminamos con poca agua y mucho jabón. Que una mísera pandemia jamás nos podrá vencer, pues fuimos alimentados con aguapanela, arepa, plátano, yuca, papa y un buen café. Que a mi bella Colombia la envidian por allá, por el exterior, pues nosotros disfrutamos de montañas verdes, mucha luz, poco frío y un cálido calor. Que a sus fértiles tierras la recorren caudalosos ríos que riegan su agro y su labor. Y que dos hermosos mares la abrazan con un eterno amor. Que hasta el río Amazonas que el hombre jamás domó, a mi bella Colombia le regalo un beso, una suave brisa y un eterno adiós. Aprovechen a sus familias, un gran abrazo, desde aquí desde mi casa. Gracias. 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 Gracias.